Presidio, maestra, en primer lugar quiero decirle que le agradezco por sus importantes palabras que me ha hecho llegar y decirle que le agradezco mucho, como siempre usted, siempre la labor de la maestra, el maestro ahí está y que bueno que por la autoridad que aquí nos acompaña, gracias también porque es importante que hoy en este día, hoy todos así por venir, o más bien ante cualquier tipo de obra debemos unificarnos, la sociedad de padres de familia, los maestros, el comisario final, los delegados municipales y sobre todo lo más importante, jóvenes alumnos, ustedes ustedes por quienes nosotros tenemos que trabajar ustedes por quienes cada día, cada mañana, o más bien día con día hombres y mujeres trabajamos por el bienestar y por venir de ustedes los jóvenes les dije la vez pasada, ¿cuánto viene? como seis meses como seis meses que había que unificarnos todos en el sentido del trabajo y sobre todo les dije aquí mismo que cuando se trataba de la educación pues Luis Mayador está con mucho gusto con ustedes para que ustedes no mañana desde hoy son responsables de sus actos, de sus cosas pero sobre todo de su educación yo les quiero pedir nuevamente igual que ayer vamos a nombrarles así para que no sea tanto tiempo este que luchen luchen por ser mujeres y hombres de bien prepárense lo más que puedan hoy en día la nación el estado consecuentemente nuestro municipio no requiere hoy en día exige exige que estemos más preparados que las damas también estén más preparadas por eso que bueno que este día yo creo que todos nos hemos convocado aquí para decir vamos a colocar la primera piedra de una institución educativa que entre el trinomio la directriz de la escuela que sin esa no hay funcionamiento no me quedan la menor duda yo sé que usted maestra y se plantea día con día estarán aquí y más motivadas y motivados estarán cuando haya ya esas tres aulas que hoy vamos a empezar y que como siempre digo en la educación no se gasta se invierte y ya es una de las mejores inversiones que hacemos cuando decimos queremos hacer una escuela preparatoria queremos un edificio digno para las niñas y los niños o los jóvenes y las jovencitas que hoy en día están trabajando cultivándose día con día y para qué se van a cultivar para que fundamentalmente ustedes como hombres y mujeres puedan ocupar un espacio con mucha dignidad y conocimiento razonamiento entendimiento para que no se dejen llevar por detalles sino simplemente con su cultura educación sabrán que es lo más adecuado y en ello sin duda desde ahorita ayer y mañana tendrán el respaldo de sus padres que nunca los han dejado tendrán el respaldo de la maestra el maestro y de todos los maestros que trabajen en esta institución educativa porque será una grandeza del Equido San Pedro aquí veo amigos y me da gusto que estén aquí para que podamos constatar de manera colectiva que hombres y mujeres como vieron como gestionaron los tiempos que nos tardamos para que esto sea una realidad y hoy les dice Luis Mayadoro gracias otra vez por su apoyo gracias por su entendimiento por su comprensión desde alejos se me olvida mucho tu nombre al ser coro te conozco y sé que eres un hombre gestor acá al amigo también es un gente que incansablemente ha luchado y ha accionado por tener más y mejores cosas en la tierra y todos en la tierra donde nacimos donde vivimos y sin duda ahí nos vamos a morir pero sin duda como todas y todos no nos queremos morir como estábamos hace 20 años queremos estar en mejores condiciones y antes que se me pase también les di este tramo carretera que oye carretero que ya estamos disfrutando es una gestión que me hicieron a mí desde la campaña que hablamos de que entramos carreteros tan largos porque son 86 pueblos en los que hay que trabajar y ahí que nosotros vemos que cosas sí podemos hacer y otras no pero que no me costó nada la gestoría para decirle a Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente de México y que con todo respeto a las maestras maestros alumnos y gente que está aquí les quiero pedir que le den un fuerte aplauso a Andrés Manuel López Obrador porque es el autor de esta calle que tenemos aquí fuerte aplauso porque él no ha podido venir pero sí me ha pedido en su momento con gente de la secretaría voy a venir a inaugurar este tramo carretero porque también Andrés Manuel dice quiero las fotos de lo que hay aquí en elegidos a Pedro y de quienes contribuyeron pues quien el presidente de México Andrés Manuel vean ese tramo que lo conocemos desde hace más de 30 años y esto siempre queríamos y queríamos y yo hace 21 años con ustedes le dimos revestimiento apenas el año pasado recuerden que también rastreamos se dieron por parte de ustedes viajes de este de revestimiento y de alguna manera hoy es una realidad que bueno también antes de que se me olvida señoras señores mi esposa Ángelas de aquí les mando un cordial saludo a todas las mujeres de aquí de elegidos a Pedro ella es hija del difunto Antonio Jiménez yo creo que ustedes la conocen más que yo ella es mi esposa está trabajando también ella en sus cargos pero de alguna manera me dice salúdame a mis paisanas y paisanos y por eso estoy transmitiendo ese mensaje del saludo de mi esposa y que también mi esposa día con día acuérdate de la solicitud de la prepa de aquí de mi pueblo te encargo mucho la solicitud de la prepa de mi pueblo hoy en la mañana le dije pues si quieres vamos porque hoy ya voy a dar el arranque de esa escuela preparatoria y que sin duda caerán como decimos en el pueblo como anillo al dedo esta construcción de tres aulas que ya no tienen que irse sus hijas y sus hijos a la primaria o la secundaria sino que ya tendrán su edificio propio y por esa razón les digo hoy estoy aquí y creo que para todas y para todos es de gran importancia y nos debe invadir una gran alegría por una realidad como lo expresaba la maestra en sus comentarios que decía por fin ahora vamos a hacer y quiero decirle maestra y le quiero contestar aquí públicamente como les dije en la campaña que si me ayudaban a ganar yo les iba a corresponder con trabajo y simplemente dije yo no vengo a prometer nada porque no tengo nada y así es el papel de cada candidato yo no sé por qué muchos vienen y los llenan de promesas y a la hora de la hora nada pero el estilo de Luis Mayadoro siempre ha sido de trabajo de hacer compromisos de trabajo yo recuerdo varias ocasiones aquí en el día de otra patada ya lo arreglan un rato ya este ahí viendo que este trabajo que este compromiso que yo hice con ustedes en la campaña cuando decía a mí nada más ayúdenme a ganar y tengan la plena certeza que Luis Mayadoro va a regresar aquí pero no como venía en la campaña con las manos vacías hoy vengo en mi calidad de presidente municipal y como administrador de los recursos producto de nuestros impuestos porque no me gusta engañar a nadie no les vengo a regalar nada les vengo a devolver gran parte de sus impuestos que pagamos por comer beber comer fumar y el prediáneo les digo porque todavía no lo han pagado pero de alguna manera ese es el recurso que se regresa en materiales industrializados y para qué es en beneficio de la propia gente de aquí entonces cierto el ejido paga su contribución también aquí viene la inversión de los pagos de su ejido de los pagos de su predial de los pagos de las tiendas que hay aquí y esa es la la sé ser muy claro ante la población no les estamos regalando nada pero si les estamos diciendo ahí vienen los recursos y por eso hoy se van a rentar esos recursos decía aquí en público maestro voy a contestar la petición que usted me dijo que tiene que hagamos los sanitarios lamentablemente lo dije desde el día que vine para anunciar esta prepa por la construcción de las aulas que para los sanitarios cosa que vengo yo criticando fuertemente a la secretaría de educación que porque por norma los baños no van entonces donde las necesidades donde todo ese aspecto que es donde me dice ya son más de 100 gente las que acuden a la prepa de alguna manera yo les dije desde entonces que había que meter al programa las tres aulas y le quiero decir aquí a la maestra que si les voy a dar los materiales industrializados todos para que ustedes aporten la mano de otros si estamos de acuerdo pero contesten así como que si tienen ganas porque a veces los veo medio tibios necesitan estar más activas y más activos porque no hacemos los baños ya escucharon porque no entra dentro de la normatividad pero yo con mucho gusto les voy este a a dar lo que es el blog o tabique alambrón varilla cemento mortero todo lo que es el material industrializado y ya la mano de obra como en todos los pueblos lo pone la ciudadanía les quiero para que vean aquí en elegido San Diego se están organizando para su mano de obra porque la semana próxima les voy a llevar lo que es todo el blog varilla alambrón alambre mortero y cemento para su barda perimetral de panteón son dos hectáreas los que están pretendiendo barda le acabo de dar a San Cristóbal ya fueron a San Cristóbal ahí ya lo terminaron lo hicimos en el año 2019 igual la comunidad se organizó y ya tiene su panteón y hay un día más porque en Cieneguillas de Guadalupe les cobraban de acuerdo al sapo la pedrada de a 5 mil de a 10 mil y de hasta 20 mil pesos por sepultar a Cieneguillas de Guadalupe entonces en ese sentido ya tienen ellos su barda se va a hacer otra barda perimetral en Paredón Centro también hay ya el comisario de Gidano por cierto Rodrigo Sánchez si lo conoce él me dijo que ya está listo con la lana ya no más más que a él sí por ahí el viernes ya estaríamos con la entrega de sus materiales porque ellos ya tienen la lana para pagar su mano de oro